Cuando me sienta desamparada y oprimida Cuando pienso que en mi lado tú no estás De momento siento una mano sobre mi hombro Y al tornar mi rostro hacia el que me toca Que miro, no veo a nadie y me pregunto quién será Cuando pienso que en mis oraciones ya tú no oyes Cuando digo a ti, oh Dios, no me desampare De momento siento una mano sobre mi hombro Y al tornar mi rostro hacia el que me toca Que miro, no veo a nadie y me pregunto quién será Yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Y siento que son las manos del Señor Y siento que son las manos del Señor Cuando me sienta desamparada y oprimida Cuando pienso que en mi lado tú no estás De momento siento que son las manos del Señor De momento siento una mano sobre mi hombro Y al tornar mi rostro hacia el que me toca Que miro, no veo a nadie y me pregunto quién será Cuando pienso que en mis oraciones ya tú no oyes Cuando digo a ti, oh Dios, no me desampare Yo siento que en mi rostro hacia el que me toca De momento siento una mano sobre mi hombro Y al tornar mi rostro hacia el que me toca Que miro, no veo a nadie y me pregunto quién será Yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Y siento que son las manos del Señor Y siento que son las manos del Señor Y siento que son las manos del Señor